Estas son las historias de la madrugada. Un percance vehicular se registró en la colonia Guadalupe Caleras. Hay una camioneta tipo pick-up y una unidad de transporte público de la Ruta 11 se impactaron entre sí cuando circulaban por las calles 2 Sur y 3 Oriente. Paramédicos de la Cruz Roja hicieron su arribo y atendieron a las personas que iban a bordo de la unidad colectiva. Una vez que recibieron los primeros auxilios se descartó que tuvieran lesiones de consideración o que fuera necesario su traslado a un osocomio por lo que se quedaron en el lugar del percance. Los conductores de ambas unidades decidieron llegar a un acuerdo para pagar la reparación de los daños que se registraron durante el accidente. Cabe destacar que durante la cobertura de este choque salieron vecinos que a pesar de no estar involucrados en el mismo extrañamente se mostraron inconformes con la presencia de las cámaras de TV3 Noticias en el lugar a grado tal que intentaron intimidar al personal de esta televisora. La Procuraduría General de Justicia obtuvo el auto de formal prisión contra Itzel Rodríguez Jiménez, Oscar García Tellez, Mario Rodríguez Bautista y Jorge Alejandro Arias Valencia, de 19, 29 y 30 años de edad por el delito de robo de vehículo. De acuerdo con la averiguación previa a 72 diagonal 2014, dichos sujetos fueron detenidos por la Policía Municipal cuando intentaban descargar e introducir cilindros de gas en un inmueble ubicado en la calle Ignacio Ramírez de la Colonia La Cruz, en San Martín Texmelucan. Es de resaltar que el vehículo lo acababan de robar. Con base a elementos de prueba otorgados por la representante social, se solicitó y obtuvo de la autoridad judicial el auto de formal prisión, por lo que formalmente quedaron internados en el centro de reinserción social bajo los cargos de robo de vehículo. Las obras en el centro histórico continúan. Durante la noche fue cerrada la circulación de la 4 Poniente a partir de la Nueva Norte debido a que trabajadores de la construcción y maquinaria pesada estaban realizando labores para colocar y cambiar drenaje en algunos puntos de esa calle. Por supuesto, los automóviles tuvieron que dar la vuelta sobre la Nueva Norte para evitar a misma, y se espera que estos trabajos acaben lo más pronto posible. En cámara, Omar Contreras. En las historias de la madrugada, Ejecatlmello Sánchez, TV3 Noticias.